Un son los pido, y gloria de Isma, y gloria de Isma, y gloria de Isma, Isma, Isma. Anécdotas de los santos. En esta oportunidad, Santa Edith Stein y un buen ejemplo. Edith Stein era una joven de familia judía, aunque ella misma se declaraba atea. Una vez, siendo estudiante de filosofía en la universidad, le ocurrió un hecho muy significativo. Observó a una señora humilde entrar en la catedral de Frankfurt con su canasto de compras. Edith sintió curiosidad y la siguió para ver qué hacía. En el templo, observó cómo la señora rezaba en soledad. Edith escribirá años más tarde. Esto fue para mí algo completamente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado, los creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, una persona entró en la iglesia desierta como si fuera a conversar con alguien en la intimidad. No he podido olvidar lo ocurrido. Este hecho influyó mucho en la conversión de Edith Stein a la fe católica. Santa Benedicta de la Cruz, también llamada Edith Stein, nació en 1891 en Polonia. Fue primero filósofa y luego religiosa carmelita. Murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Fue declarada mártir por la iglesia. Su fiesta es el 9 de agosto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!